En los próximos días se va a inaugurar para más de 230 hermanos y hermanas que son comerciantes del mercado oriental, trabajadores honrados que vieron afectado su trabajo con el incendio del año pasado, antepasado, se va a inaugurar el nuevo galerón. Hay algunos nombres que se han venido proponiendo, Renacer es uno de ellos, están haciéndose todos los preparativos para inaugurar en grande, ya los comerciantes se instalan, hacen mejoras en sus tramos y queremos felicitar a cada uno de ellos, ejemplo de trabajo honrado y ejemplo de avance, porque con trabajo y esperanza en Dios, es que vamos avanzando en esta Nicaragua. Esta mañana, compañeros, compañeros, hicimos la primera reunión de preparación del Plan Invierno Seguro 2019. Estamos trabajando ya desde las alcaldías para preparar cauces, calles, avenidas y espacios públicos para la llegada del invierno. El Ministerio de Economía Familiar capitalizando a 200 familias de Lagunes Perlas para mejorar sus cultivos y cosechas de arroz y también a productores de matagalpa para mejoramiento genétrico del ganado bovino. Estamos con una inversión de 11 millones de Córdoba inaugurando la bodega de insumos médicos en el Caribe Sur y mañana la inauguración del acelerador lineal con la presencia del querido hermano embajador del gobierno y pueblo de Japón en nuestro país que donó este aparato de alta tecnología para atender gratuitamente a los pacientes con cáncer. ¡Gracias!